A nombre de todo nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un vídeo de análisis técnico diario elaborado para el día 14 de junio del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más representativos al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de Ecopetrol, la acción de Grupo Argos Ordinaria y en el mismo periodo de tiempo para la acción de Preferencial Bancolombia. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos demarcados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Grupo Argos Ordinaria, que retorna nuevamente a nuestros vídeos técnicos diarios. Soporte técnico quedaría ubicado en los 14.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 17.000 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal. En este marco de tiempo establece nuevamente una estructura alcista. Continuamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencial Bancolombia, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo. Soporte quedaría ubicado en los 34.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, quedaría demarcada en los 40.000 pesos. En este periodo de tiempo se establece una estructura lateral. Por su parte, la acción de Ecopetrol, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo diario, soporte técnico quedaría ubicado en los 2.930 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 3.315 pesos. En este marco de tiempo establece una estructura lateral importante que se mantenga en niveles superiores a los 2.800 pesos. Continuamos con nuestro recorrido técnico diario en el índice MSCI Colcap, que rompe su zona de soporte demarcada en los 1.500 puntos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 1.440 puntos. Este nivel que vemos en esta zona, recuerden que este nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, quedaría ubicada en los 1.620 puntos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo. En su periodo diario, la estructura se mantiene lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, con una zona de soporte cercana a los 38.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 45.000 pesos. En este marco de tiempo, se mantiene la estructura lateral. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte ubicada en los 60.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 64.200 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. En su periodo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de la BBC, que sigue conservando como zona de soporte los 9.500 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 10.200 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Celsia, con una importante vela de cuerpo amplio, que rompe su zona de soporte ubicada en los 4.100 pesos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 4.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4.420 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene lateral. La acción de Cementos Arras Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico diario ubicado en los 4.700 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 5.300 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Canacol, con una zona de soporte ubicada en los 8.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 9.600 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 26.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y justo al mismo tiempo a su EMA de 40 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 22.700 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. En este periodo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de ETB, con una zona de soporte cercana a los 150 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 170 pesos. En su periodo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una zona de soporte técnico ubicada en los 2.000 pesos, demarcada por estas velas yuxtapuestas, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 2.300 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Bolívar, que rompe su zona de soporte ubicada en los 80.000 pesos, y al mismo tiempo abandona de manera negativa su promedio móvil de 200 días. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 75.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 80.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En su periodo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 45.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 35.000 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de ISA, que sigue conservando como zona de soporte los 21.500 pesos, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 20.000 pesos. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 24.000 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. La acción de Mineros, que sigue conservando como nivel de soporte técnico los 2.850 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 3.200 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Nutresa, con un nivel de soporte técnico ubicado en los 36.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 41.500 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval, donde la oferta se mantiene en control, soporte técnico ubicado en los 780 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 850 pesos, este nivel técnico que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo. En su periodo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los 3.300 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 3.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que se ajusta al mismo tiempo a su EMA de 40 días. Para su periodo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcruz y Colombiana, con una zona de soporte demarcada en los 18.000 pesos, demarcada por estas velas yuxtapuestas, y una resistencia técnica ubicada en los 20.500 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcruz y Colombiana, elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica diario ubicada en los 37.400 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 33.000 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los 8.300 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 9.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. Continuamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Algrupo Sura, que ya completa tres días en puerta de la oferta. Soporte técnico diario quedaría demarcado en los 19.300 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, quedaría ubicada en los 20.800 pesos. Lo que antes fue esta zona de soporte, se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico. En su periodo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Promigas, con una zona de soporte técnico ubicada en los 6.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 7.200 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. En este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo lateral. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Terpel, que sigue conservando como zona de soporte de los 8.500 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 9.500 pesos. En este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.